Último bloque, momento culminante, momento decisivo para Débora, porque se viene la nota que vale. El participante deberá sostener la nota LA el mayor tiempo posible. Por cada segundo que pase, sumará 500 pesos, pudiendo llegar a ganar hasta 20.000 pesos. Ella fue la que quedó, chicos, la última de todos los participantes de la noche. Es la que va a depender de la performance de Débora, el dinero que se lleve. Justamente, puede llegar a llevarse hasta 20.000 pesos. 20.000 pesos que lo tiene Carlito, por favor, adelante. ¿Qué pasó? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla, Carlito? Tiene los 20.000 pesos. No, no, ¿cómo? No, para la cara no. Cualquier cosa menos la cara. Pará. No, ¿cómo? Pero tengo que agarrar la plata. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Carlitos, ese es el conductor. ¿Dónde? Carlitos está construyendo la plata porque te podés llevar, Débora, hasta 20.000 pesos, ¿sí? Muy bueno. Y como hay plata involucrada, ¿quién tenemos? Yo te dije, yo pensé que iba a poder ir a Showmatch de última. En algún lado lo tenemos que ubicar a Carlitos. No, lo tenemos ubicado acá. Mejor ubicado acá, no hay en ningún lugar. Bueno, portate bien, Carlitos. Como hay plata involucrada, como bien decía Diego, lo tenemos a nuestro escribano Paco Mazzarini. Bienvenido, escribano de Canal 9 para chequear, para fiscalizar que todo se haga correctamente. Bueno, siempre hay una demostración. La semana pasada lo hizo, no me acuerdo. Hoy lo vas a demostrar vos. No, no, yo soy malísimo. Sí, 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 sí. Yo soy malísimo. Dale, dale, dale. Vos podés. Vos podés. Ay, pará. Es exagerado. Es mucho, es mucho. Ay, pará. Es un montón. Chicos. Es un tarado. Te lo hago, ¿estás listo? Te agarras la panza. Vamos que va bien, ¿eh? No quiere que le hable. Ah, soy malísimo, soy malísimo. Peor que yo, peor que yo. Peor que Lula, que eso es mucho decir. 11 segundos, 37. No cargas ni la sube, querido. Te regalaron un segundo. Me regaló la sube, no hay. Lula, ¿cuánto hiciste vos? No me acuerdo, pero un poco más, seguro. Gracias, Carolina. Yo llegué a cargar la sube. Muchas gracias. Un desastre, solo eso, no te da para más, querido. Bueno, no importa, Débora, por favor, tome el centro, que es su momento, es su lugar. Vamos, Débora, vamos, vamos. ¿Estás tranquila? Más o menos. No, no aguanto mucho, yo tampoco. No aguanto, pero... ¿Practicaste? No. Pero no te tenía fe para llegar a la final. Y mira, justo llegó, es simpática. Te podés ganar hasta 20 mil pesos, vos sabés. Sí. Bueno, tranquila, toma aire. El pulmó, está claro. Ella que es policía de tránsito, que te para en la calle, que te hace soplar la pipeta. Ahí está. Cuando sopla la pipeta. Con esta cara tan linda y tan simpática. Callate, Carlito. Bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos, ¿estamos? ¿Necesitas elongarte y hacer toda la pavada que hizo Diego? Va, tranquila, relajada. Un momento tenso. Tres, dos, uno. Está cantando. No. ¡No! ¡Ay, no! ¡No quiero, chicos! No, no. ¡Así te lo! Otra, otra, otra. Eso es. ¡A vos otro, dice carabuna! Es que es un momento amargo por un lado y un momento feliz por el otro. Porque sos peor que yo, gracias a Dios. Sí, soy mejor. Quedé bien yo. No aguanto mucho. Pero vos, ¿cuánto te ganaste? Son siete segundos con catorce. Tres mil quinientos sesenta y un, setenta y un pesos. Bueno, pero vienes bien o no. Bien, sí. Es el récord, sos lo peor. Tenés el récord. Soy la peor en serio. Sí, pero bueno, no importa. Bueno, bien. En la vida hay que hacerlo, o muy bien o muy mal. Y vos estás ahí. Yo lo hago como voy a hacer. Pero sos divina. La verdad que me encantó que hayas venido, que hayas participado. Llegaste a la final. Gracias a todos los participantes que jugaron. Y nos encantaría que los que están en casa mirando el programa ahora digan, a mí me gustaría estar ahí también jugando con los chicos. Con Diego y con Edith, conmigo. Acá ahí está cantado. Me encantaría que se anoten. Ustedes saben que está toda la información en las redes sociales. Débora, ¿te vas a decir cantando? Dale. ¿Qué vas a cantar? Patino Aztey de Rosales. A ver, vamos. Qué linda canción, vamos. Quisiste ser universal. Quisiste ser universal. Quisando mis sueños. ¡Esto! Que Dios se proteja en la celda de tu soledad. ¡Arriba! Yo me voy a plantar al campo. Ajá. A la rilla, a la marea. Deseo que todo te vaya de visión. Me voy a ir te quedas. Me voy a vivir tranquila. Sin pausa, pero sin risa. Me voy a ir te quedas.